En ocasiones la escritura sufre un parón. El hábito de escribir se rompe por un bloqueo, por una temporada de vacaciones y cuesta volver a retomar la buena costumbre de escribir a diario. Tienes que saber que la escritura se parece mucho a hacer ejercicio. Cuando escribes la mayoría de los días de la semana y avanzas hacia tus metas, te sientes muy bien. Pero cuando te saltas días o semanas, te sientes fatal. Por un lado te asaltan los remordimientos de conciencia y por otro eres incapaz de volver al buen camino. Has roto el hábito y perdido la motivación y cuesta mucho recuperarlos. Los primeros días para recuperar una rutina son duros pero necesarios. Por eso en el episodio de hoy te voy a contar varias formas que te ayudarán a recuperar la motivación e impulsar de nuevo tus hábitos de escritura. Para que empezar a escribir de nuevo no te suponga ningún problema. Ya me conoces, soy Natalia Martínez de sinjania.com. Y antes de darte algunos consejos sobre cómo volver a escribir, quiero invitarte a que nos visites en la web. Allí tienes centenares de artículos sobre productividad, pero también sobre escritura y marketing para escritores. No te los pierdas. Lo primero que debes hacer para poder volver a escribir es perdonarte a ti mismo. Es verdad, no escribes tanto como deberías. Sí, es cierto, no debiste sucumbir a la pereza. Pero la culpabilidad no sirve de nada. Al contrario, es un sentimiento paralizante que te impide avanzar. En lugar de estar sentado asaltado por el remordimiento, ponte ante tu escritorio y empieza a escribir. Aleja los pensamientos negativos y sumérgete en esa historia que quieres contar. Olvídate de ti y concéntrate en ella. Pretender escribir más. Así, en abstracto, no te va a servir de nada. Lo primero que debes hacer es marcarte una cuota de escritura. Puedes marcarla en número de páginas escritas o en tiempo. Por ejemplo, escribir mil palabras diarias o escribir una hora todos los días. Puedes decidir que esa cuota sea diaria, semanal o mensual en función de cómo puedas organizar tu día a día. Por ejemplo, puede que no tengas tiempo de escribir a diario, pero puedes aprovechar los fines de semana. Ya hemos hablado de las ventajas de marcarse cuotas de escritura. Por aquí arriba te enlazo el vídeo. Te recomiendo, además, programar tu tiempo de escritura. Para empezar a escribir otra vez, además de marcarte una cuota de escritura, reserva tiempo para cumplirla. Si vas a escribir todos los días, una hora o vas a aprovechar este fin de semana, apúntalo en tu agenda. Márcalo en el calendario. Así tendrás presente ese tiempo que quieres dedicar a escribir y podrás mantenerlo libre de otras actividades, tareas o compromisos. Para retomar el hábito de escribir, también puedes probar a escribir en otro lugar. Como casi todos, seguro que sueles escribir en casa. Sin embargo, en tu casa estás sujeto a muchas distracciones. La familia que demanda tu atención, el libro que te aguarda la mesilla de noche, la televisión encendida, los platos esperando ser sacados de lavavajillas... Al final acabas por abandonar la escritura y ponerte a hacer cualquier otra tarea. Lo cierto es que para favorecer la concentración, yo te recomiendo escribir siempre en el mismo lugar. Un lugar que prepares al detalle para que las interrupciones sean mínimas. Hay un artículo en el blog sobre cómo crear un buen lugar de escritura. Te lo dejo enlazado en la cajita. Pero para retomar la escritura y empezar a escribir después de una temporada de sequía creativa, cambiar de lugar de escritura puede ser una buena estrategia. Vete al parque, escribe en una cafetería o en la biblioteca. Busca un lugar en el que te resulte difícil distraerte, donde no haya nada que rompa la concentración, y dé al traste con el tiempo que hayas reservado para escribir. También puedes probar a escribir en otro momento. Es normal cansarse de hacer siempre lo mismo a horas fijas. Un impulso de rebeldía acaba por hacer que abandones tu momento de escritura simplemente porque estás harto de vivir como un automata. Así que solo tienes que cambiar un poco tu rutina, pero sin dejar de escribir. Por ejemplo, si sueles escribir antes de acostarte, prueba madrugar y escribir mientras ves salir el sol. Un cambio de perspectiva a veces viene bien. Para entrar en materia y recuperar la motivación y las ganas de escribir, ¿qué tal un repaso por alguno de tus mejores relatos? Vuelve a leer tus mejores piezas, aquellas de las que te sientes orgulloso. No están nada mal, ¿verdad? ¿Has visto de lo que eres capaz? Las ganas de demostrarte de nuevo que eres capaz de escribir historias bien tramadas con personajes sólidos, puedes ser el mejor acicate para de nuevo empezar a escribir. Si nunca has tenido una rutina de escritura, o si hace mucho que la abandonaste, no quieras ponerte a toda máquina de un día para el siguiente. Empieza poco a poco, ve despacio. Márcate pequeños objetivos y una cuota de escritura que puedas cumplir sin demasiado esfuerzo. Así te irás acostumbrando y luego te costará menos aumentar las cuotas y el tiempo de escritura. Exacto, es lo mismo que cuando empiezas a hacer ejercicio. Como te acabo de contar en el punto anterior, si vas a hacerte una rutina de escritura desde cero, empieza trabajando en algo sencillo. Puede ser escribir un relato corto, o empezar a trabajar en la estructura de una novela, o ponerte a preparar fichas de personaje. Elige para empezar tareas ligeras que te resulten entretenidas. En lo posible, procura eliminar las distracciones. Ya te he hablado de las mil y unas distracciones que te acechan en casa. Procura evitarlas. Lo mejor es que busques un lugar tranquilo donde solo estés tú y pidas a tu familia que no te moleste durante el tiempo que te hayas marcado para escribir. Con una buena organización, sabrás despejar ese momento para que ninguna otra tarea venga a interrumpirte. Pero hoy en día llevamos las distracciones con nosotros. Internet y el móvil serán tus grandes enemigos. Deja el móvil en otra habitación, cierra el correo electrónico y el navegador de tu ordenador y céntrate en escribir. Escribe con música. Una música tranquila a un volumen moderado puede ayudarte a concentrarte en tu tarea. La música instrumental da mejor resultado porque evita que te distraigas prestando atención a las letras. Incluso puedes elegir el tipo de melodía según lo que estés escribiendo. Música romántica para una escena de amor o música trepidante para una escena de acción. Este consejo es muy importante. No te censures. Si llevas tiempo sin escribir o incluso si estás dando tus primeros pasos en la escritura, no seas muy duro contigo mismo. Es normal que tus personajes sean titubeantes, tus tramas flojas y tu estilo poco pulido. Precisamente para eso quieres escribir a diario, para mejorar. Y lo vas a hacer. Así que date tiempo y no te censures. El último consejo y sin duda el más importante es que empieces a escribir ahora mismo. Ahora mismo quiere decir ahora mismo. Escribe la primera frase de tu novela o escribe la siguiente allí donde lo dejaste cuando perdiste la costumbre de escribir. Escribe una frase y después otra. ¿Qué haces aquí intentando aprender maneras de empezar a escribir? ¡Tenías que estar escribiendo! Espero que con estos consejos seas capaz de volver al buen camino. No pares de escribir hasta el próximo episodio en el que te contaré 8 formas de mantener la atención del lector. Compartiré contigo algunos recursos que puedes aplicar a tu historia para mantener la atención del lector desde el primer momento y que no se desenganche de la historia hasta la palabra fin. Nos vemos entonces. ¡Un abrazo!